¿Qué onda amigos y amigas de YouTube? Si no se han suscrito a este canal de Jardinería Básica, pues háganlo ya. Es gratis y no se van a arrepentir, ya verán. Hola amigos y amigas de Mi Jardín, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien todas y todos. En este video van a quedar con la boca abierta, ya que les presentaré una asombrosa lista de aquellas plantas que ustedes ni se imaginan que regalan flores. No lo suelen hacer comúnmente, pero cuando lo hacen nos enamoran aún más. No se vayan de ahí, que de seguro ustedes tienen más de alguna de estas plantas en su casa y no sabían que nos regalan flores. Así que no se vayan que este video súper interesante de Rumiando Ando comienza ahora mismo. ¿Qué hora es? La hora de rumiar, miar, miar. Palo de Brasil, empleado como planta alta y elegante de interiores, muy rara vez, a veces solamente una vez en su vida llega a regalarnos sus blancas flores con un delicioso aroma dulce. Cenecio o Rosario, una suculenta favorita de todo mundo. Parecen chicharitos colgantes y nos obsequian sus pequeñas flores blancas que parecen cebollitas Mimi. Corazón en un hilo, otra suculenta muy popular. Sus hojas acorazonadas se lucen con las flores tubulares negras o púrpura que en los meses más cálidos del año adornan, aunque a veces no nos damos cuenta de que están ahí. Miller o Cineraria, utilizada en arreglos florales por el tono cenizo de sus hojas combina con casi todas las flores, dos veces al año se llena de racimos amarillos hasta arriba que resaltan y dan un toque de vida. Pata de elefante, esta planta famosa por su resistencia y larga duración de vida, pocas veces se le ve florear y lo hace muy hermoso. Listoncillo o cinta, una especie preferida por nuestras tías o abuelitas debido a su belleza simple y fácil cultivo. Produce varas que guardan las pequeñas blancas flores con un centro amarillo muy lindo, parecen estrellitas. Calateas, además de cautivarnos por las asombrosas manchas o impresiones en sus hojas, nos sorprenden aún más al echar vara con flor que puede ser blanca, amarilla o naranja según la variedad. Son de mis plantas favoritas sin duda alguna, me encantan. Marantas, similares a las anteriores, en interiores o bajo los árboles se deben cultivar y cuando regalan bellas flores nos hacen muy felices. Trébol, absolutamente todos los tipos de trébol florecen, incluso los que nacen como maleza de nuestro césped u otras plantas, flores de todos los colores, vean que hermosura. Diversas hierbas medicinales, quizá nunca las hayan visto florear pero si lo hacen, todas y cada una de esas plantas medicinales que tienen en casa pueden producir divertidas flores, además son las semillas para sembrarlas. Duranta de oro, una de las especies para jardines soleados también nos adornan con sus preciosas flores, vean. Mimosa pudica, esta curiosa planta que se cierra al tocarla suelta dientitos de león de un color rosado muy brillante y parece exótico. A felandra, una de las más vendidas en los viveros y tiendas de plantas como aquí en Rumi Plantería, en medio le nace un pequeño pino amarillo muy llamativo que le da un plus a su belleza natural y sus hojas rayadas. Monstera deliciosa Monstera deliciosa, una planta que está en pleno auge, es famosa por sus hojas perforadas pero pocos saben que da flores igual, además un fruto delicioso que se come. Yo no lo he probado pero me cuentan que está riquísimo. Pilea Tradicional en China, para la buena suerte, esta pequeña planta de interiores se llena de mini flores blancas creando un contraste con sus hojas rayadas de plata. No es muy común que estas plantas florezcan pero cuando lo hacen se roban todo nuestro amor, pero bueno sigamos viendo otras plantitas que nos pueden regalar flores en cuanto menos lo esperemos. Amoena Tropical Amoena Tropical Amoena Tropical Conocida por ser tóxica y peligrosa para niños y mascotas, es una de las más lindas y también luce de flores muy raras pero bellas. Crotopetra Crotopetra Una especie rústica que combina con cualquier decoración, no es muy común verlo con flores pero lo puede llegar a ser a veces. Caladios 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 Muy apreciados por la forma acorazonada de sus hojas y colores llamativos, muy rara vez producen flores pálidas similares a un alcatraz o a una cuna de Moisés. Si me ha tocado verlos. Caladios Colios O japonesas Especie que se adapta a todo tipo de clima regala espigas con flores lilas brillantes que a veces no nos damos cuenta que están ahí pero adornan nuestra planta. Aglaonema Aglaonema Sus hojas parecen plumas y cuando florea se ven espectaculares aún más. Monstera Aglaonema Perico variegado, típica para jardines o bordillos no ocupa flores para ser hermoso, pero estas le dan un plus, Citronela, realmente es un geranio, es empleada para ahuyentar mosquitos y zancudos, cuando se llena de florecitas rosadas luce genial, el hecho de arroz colgante, en realidad es un tipo de pilea silvestre y cuando tiene flores es más linda, Chocolate, de mis plantas favoritas de interior por su color fino y elegante, se llena de flores de un color inexplicable que a todo mundo puede cautivar, árbol de dólar, es un eucalipto en realidad, cuando se llena de flores se ve muy hermoso, Abundancia, la planta que en todos los negocios de México está en la entrada y esta suculenta luce maravillosa al dar florecitas, se parecen como a la de un cananchoe, Zingonio, tiene forma de cabeza de chivo y aunque casi siempre lo veamos con pura hoja, a veces también nos obsequia hermosas flores. Cactus Madagascar, otra planta muy apreciada por ustedes, las flores llegan para enaltecerlo y hacer de él un cactus de los más preciosos. Yo también quedé totalmente asombrado cuando descubrí que estas plantas nos pueden regalar flores, aunque no lo suelen hacer comúnmente, cuando lo hacen es un espectáculo total y nos agrada. Realmente a veces vemos plantas así sin chiste, que son puras hojas, puras varas, pero no conocemos realmente lo que son capaces de regalarnos si les damos sus buenos cuidados, atenciones y sobre todo muchísimo amor. Ustedes cuáles hermosas plantas tienen en su casa o ustedes cuáles otras plantas conocen que dan flores y que nosotros no tenemos idea. Si les gustó el video de este día pues no olviden dejar manicharrita y compartir en sus redes sociales con todos sus amigos y familiares. Y si no se han suscrito a este canal de plantas y flores pues háganos ya, esto es completamente gratis y no se van a arrepentir, ya verán. Y porque yo sé que les encanta seguiremos rumiando hasta la siguiente. Hasta luego amigos y amigas de mi jardín. Si no escalas la montaña jamás podrás disfrutar del paisaje. Número 4 Gracias por ver el video.